Según una encuesta de FENALCO Antioquia, el 51% de los antioqueños va a celebrar Halloween. De quienes lo celebran, el 41% va a aumentar su presupuesto con respecto al que usó el año pasado. Según la encuesta, el día de los disfraces sigue siendo una fiesta barrial. De ese 51% que sí lo va a celebrar, encontramos que el 38.5% lo hará pidiendo dulces en su barrio o en la unidad residencial, mientras que el 33% va a visitar centros comerciales, el 14.5% lo va a celebrar con amigos y el 14% lo hará en discotecas, bares o cafeterías. Entre quienes van a celebrar el día, el 87% va a comprar dulces para obsequiar a los niños. Cuando le preguntamos a los antioqueños cuál era el presupuesto que estaban manejando, nos dijeron que el 36%, que es la gran mayoría en esa distribución de presupuestos, va a destinar entre 51 mil pesos y 100 mil pesos. Y sólo el 16% va a destinar más de 200 mil pesos. Además, el 35% de los antioqueños se disfrazará con sus mascotas. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.